Hola, estamos aquí en un vídeo para nuestro canal un poco diferente y es que tenía grabado tres aperturas de una booster box entera de cielos rugientes pero por un fallo se han borrado todos los vídeos, así que como disculpa tengo todo lo que me ha salido en esta booster box está absolutamente todo, las 18 reverse y las 18 cartas raras hemos tenido como reverse binacle, zekrom, carta rara, binacle común ultra ball, objeto poco común, cascun, carta común grumple, común, executor, poco común articuno half art, carta rara electrite, carta común pikachu, con cara de mesi, común natu, carta común banete, carta rara xape, carta común togeti, carta poco común vagon, carta común skarmory, carta rara miauz, carta común cambio, carta poco común y correo de entrenadores, poco común ahora entramos en las 18 cartas raras que me han salido están en orden, cartas raras cartas holográficas y alguna carta que me ha salido empezaríamos con carvin dustox half art victini dragonite banete swallow un bonito diseño zap 2 y estas cartas son las que no tenía en la colección que son articuno half art que también ha salido como reverse altaria half art skarmory el altaria y el skarmory si que las tenía este articuno no lo tenía este banete half tampoco este togekiss tampoco y empezamos con las holográficas en este caso es un absol un salamins que como había dicho en el vídeo que se ha borrado la primera carta con tres ataques y encima holográfica pasamos a un dragonite half art holográfico también una carta brutal con 160 de puntos de vida y con un ataque de 150 puntos de daño que cuesta tres energías plantas una energía rayo y una energía incolora con la habilidad delta plus la siguiente holográfica es zekrom que nos ha salido como reverse pero yo prefiero tener la versión holográfica y como en el último sobre ha salido esta carta que se trata de un mega rayquaza EX como he dicho carta muy utilizable la mega evolución de rayquaza si tienes spirit link no pierdes el turno 220 puntos de vida con el ataque rotura esmeralda que hace que por cada pokemon que hay en la banca este pokemon hace 30 puntos de daño por tres energías incolora y bueno con mega rayquaza nos despedimos dadle a like suscribiros os dejaré mi twitter en la descripción y nada esto ha sido todo vuelvo a pedir disculpas porque he perdido los vídeos y nada nos vemos en el próximo a ver si consigue salir bien hasta la próxima chau chau